Amigas y amigos jugones y jugonas, yo soy el Lord Logan y hoy les traigo el gremio de los exploradores mercantes. Diseñado por Matthew Dunstan y Brett J. Gilberts y publicado por Alderac Entertainment en inglés y por The Legion Games en español, este es un juego para hasta 4 personas, donde estamos armando una ruta comercial. El libro de reglas cubre bastante bien lo que es la información y aquí vamos a tener varias cosas muy importantes que vamos a anotar. Para empezar, cada juego lleva 3 objetivos y esos objetivos van a variar además a partir de los diferentes mapas, porque podemos visitar diferentes lugares para llevar a cabo nuestros comercios. Entonces somos un gremio de mercantes, exploradores, tenemos bastantes exploradores, ahorita los vamos a ver. Este es nuestro tablero principal, este tablero va a estar en todos los juegos, siempre se va a estar utilizando y nos sirve para saber cuáles son las diferentes acciones que podemos llevar en cada ronda. Cada juego dura 4 rondas y en cada ronda se va a ir agregando una carta. Como base tenemos esto, 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 esto y esto. Y en la primera ronda vamos a tener un poder, en la segunda otro poder, en la tercera otro poder y estos son simplemente las posibles acciones que podemos llevar a cabo en cada turno. Tenemos varios mapas para estar utilizando. Para comenzar siempre se nos recomienda utilizar Avenia, pero después de Avenia podemos utilizar Nidaria o a lo mejor queremos hacer algo diferente. Y bien, tenemos por acá Agón y tenemos por acá Kazan. Cada mapa es diferente. Yo solamente les voy a enseñar cómo se juega en Avenia y de ahí en adelante, bueno, a ustedes les va a tocar aprender cuáles son los cambios para los demás mapas. Tenemos muchas piezas para todos los jugadores, un montón de monedas, tenemos un montón de edificios y como les digo, bueno, tenemos muchas cosas para estar utilizando. Estos, bueno, son las piezas de cada jugador. Los cubos vienen siendo tus exploradores y estos otros vienen siendo unas aldeas que vas generando una vez que cubres la totalidad de una cierta zona. Estos, pues, son los tesoros que vamos a ir encontrando en el mar y estos por acá son unos puestos de intercambio que vamos a ir generando porque, como les digo, somos un gremio de exploradores mercantes. Y para finalizar, como les digo, bueno, tenemos diferentes objetivos que vamos a poder ir utilizando. Son seis objetivos posibles que tenemos para cada uno de los cuatro mapas y de estos vamos a estar utilizando tres al azar para ir tratando de ganar puntos adicionales o dinero adicional. Al final del juego, quien tenga más dinero es quien va a ganar y ahorita vamos a explicar cómo es que funciona todo eso. Primero vamos a seguir viendo los contenidos. Tenemos además estos tres tipos de cartas. Estos simplemente son nuestras investigaciones o nuestros poderes. Como les decía, vamos a ir ganando cosas para agregar a nuestro tablero o nuestro mapa acciones más poderosas que las que vienen en el mazo inicial. Bueno, esto es lo que vamos a poder aquí ir agregando. Y ahorita, pues, yo puedo enseñarles qué es lo que dice porque está en español gracias a que mi amigo Irán me lo prestó porque lo consiguió en español para enseñarles cómo es que se juega. Entonces, unas son las cartas de investigación que nos van a dar poderes para ir viajando a través de los diferentes reinos. Otros son los tesoros, que estos pueden ser premios inmediatos o premios para final del juego. Y eso, pues, nos va a ayudar a recibir más dinero o encontrar maneras para generar más dinero, para hacer... Bueno, como les digo, quien tenga más dinero al final va a ser quien va a ganar el juego del gremio de los exploradores mercantes. Y por último, tenemos estas tarjetas, que estas, pues, son simplemente las diferentes acciones que vamos a poder llevar a cabo. Estas van a estar revueltas desde el principio y luego vamos a ir agregando estas otras. Agregamos a la primera ronda esta. Al momento de salir, vamos a tomar cada quien dos de esta. Nos quedamos con una y la otra se va a llevar a cabo. Entonces, estos poderes vamos a tener ahí junto a nuestro tablero. Ahorita les explico dónde. ¿Por qué? Pues, de eso es de lo que trata el juego. De ir aprovechando lo mejor posible nuestras acciones para hacer quien consiga la mayor cantidad de dinero. ¿Y qué acciones tenemos? Pues, son estas de aquí. Una es simplemente poner un explorador en una montaña. Otra es poner un explorador en dos diferentes. Pueden ser continuos o no continuos, pero dos a los que tengas acceso, desiertos. Otra que sea a dos espacios verdes, dos espacios de pantano. No sé cómo llamarlo. Ahorita no me acuerdo. No tienen que estar conectados, pero, pues, tienen que estar conectados a algo que tú tengas. Dos conectados, como pueden ver aquí, sí están conectadísimos. Como pueden ver, aquí, esto, pues, se puede distinguir que está uno encima de otro para que sepas que son diferentes. Y este no. Es dos de lo que sean, pero pegados. Y este otro, por ejemplo, son tres de mar que estén conectados. Esas son las cinco posibles acciones base que vamos a ir llevando en nuestro tablero durante el juego. Entonces, vamos a tener nuestro tablero, en el cual, pues, vamos a comenzar aquí en el centro. Y de aquí nos vamos a ir esparciendo para poder hacer gremios, hacer centros de intercambio. Y además, pues, ir consiguiendo dinero de por medio. Así que, bueno, voy a explicarles en manera solitaria porque, al final de cuentas, este es un juego euro multisolitario. Lo único en donde nos afectamos mutuamente es cuando estamos peleando por los objetivos, pues, solamente la primera persona que complete el objetivo se va a llevar los 10 pesos o los 10 dineros. La segunda persona en adelante se va a llevar 5. Todos podemos completar los objetivos, pero solamente la primera persona se lleva el valor mayor y las demás el segundo valor. Bueno, déjenme entonces lo acomodo para explicarles bien cómo es que se juega el gremio de los exploradores mercantes. Bien, ya estoy listo entonces para explicarles cómo es que funciona el gremio de los exploradores mercantes. Ahora, como les digo, comenzamos con estas cartas y agregamos este 1. Y la revolvemos muy bien. Vamos a comenzar desde el centro y de aquí nos vamos a ir expandiendo para armar, bueno, para encontrar, por ejemplo, torres de descubrimiento, también para poner puestos comerciales, o para encontrar tesoros y para encontrar y generar villas. Bueno, el juego es sencillo, les comento. Son 4 rondas. Termina la ronda, todo se reinicia y volvemos a comenzar solamente quitando los exploradores que tengamos en el tablero. Las villas se van a quedar porque ellas nos van a permitir tener un nuevo lugar desde donde comenzar. Estos no vienen incluidos con el juego, pero les voy a dejar en la descripción del video donde es que los pueden conseguir. Ahora sí, a lo que vamos. Aquí estamos ahorita explorando Avenia. Vamos a sacar una carta, la del tope y esta todos la vamos a llevar a cabo. En esta exploración nos dice que podemos visitar dos desiertos. Entonces, esta viene ocupar su puesto acá y así ya sabemos también cuáles cartas faltan de salir. Así que a partir de aquí vamos a ir a visitar desiertos. Siempre es colocar uno y hasta que colocamos uno podemos colocar el siguiente. Como pueden ver hay espacios que marcan ahí una moneda. Bueno, cuando colocas ahí rápidamente agarras una moneda de uno y la guardas para ti. Esto pues son los puntos de victoria al final. El dinero son los puntos de victoria. Listo. ¿Ya todos pusimos nuestros dos? Claro. Ahora, tú puedes ponerlo en cualquiera que esté conectado ya sea a tu ciudad inicial que es la misma para todos o junto a una villa. Si yo tuviera una villa por acá pues podría ponerlo aquí si así lo deseara. No la tengo así que rápidamente fui a conseguir puntos de victoria. ¿Listos todos? Ok. La segunda. Ah, mira. Vamos a ir a visitar dos praderas. Ah, mira. Muy bien. Ahora, con mis dos exploradores puedo visitar dos praderas. Puedo venir a visitar esta pradera de aquí abajo y eso me da una moneda y puedo ir a visitar otra más. ¿Cuál quiero? O sea, sé que mira si agarro esta de aquí capaz y ahorita puedo hacer una ruta bien padre comercial. Así que vamos a dejarlo ahí. Tal vez me sirva tal vez no me sirva. Muy bien. ¿Ya todos pusieron sus dos? Sí, ya todos pusimos nuestras dos. Perfecto. ¿Qué dice aquí? ¡Ay! El poder uno. Eso quiere decir que todos vamos a recibir dos de estas cartas. Una para mí, una para ti, una para ti, una para ti, una para mí, para ti, para ti, para ti. Ahora sí, de esas que tienen van a escoger una de las dos y a partir de ahora va a ser un poder adicional que van a tener y cada vez que salga este uno vas a poder llevarla a cabo. Y esta está bien padre así que esta es la que me va a quedar. Esta la mandamos al fondo del mazo y dice aquí explora hasta dos espacios de montaña. Entonces vamos a mandar aquí dos exploradores a la montaña y tres de desierto en cualquier orden. ¡Ay! Pues así está bien. Ah, bueno, a lo mejor no, a lo mejor me convendría en lugar de estos, estos de acá. Pero no, acá me gusta porque así estoy armando esta pequeña ruta comercial. Entonces son dos de montaña y tres de desierto. Y mira, puedo poner aquí uno, dos y tres de desierto. Ya estoy a uno a poner esta ruta comercial. Ahorita les sigo explicando eso. ¡Listo! Ya todos pusimos, ya todos pusimos. ¡Perfecto! La que sigue uno de montaña. ¡Ay, mira! Bueno, vamos a poner esta por allá y vamos a explorar uno de montaña. Recuerden, no puedo venir yo a poner acá porque tiene que estar conectado a lo que ya tengo. Entonces voy a venir a ponerlo aquí para ganar una monedota. Nos quedan dos, pero antes vamos a detenernos. Primero, vamos a hablar de las villas. Siempre que completes una zona de algún color, por ejemplo, aquí tengo toda esta zona roja, toda esta zona de montaña, ya la completé. Bueno, ahí voy a poner una villa. Para poner una villa no debe de haber ningún otro símbolo en ese espacio. ¡Listo! Mira, pues voy a poner una villa de este lado, quitamos este para poner esta villa y eso es otra moneda. Ahorita acá están todas revueltas. ¿Son todas? Sí, son todas. Me falta este verde para poner otra, así que está perfecto. Va que va. Ojo, les dije también, tenemos tres objetivos. Estos objetivos son descubre cinco aldeas. Ya tengo dos. Aldeas o villas viene siendo lo mismo durante el juego. El segundo nos dice explora tres espacios de ruinas, que las ruinas son estos barcos que están encallados. Bueno, dice, explora tres espacios de ruinas a lo largo del borde del mapa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, hay cinco que puedo explorar. Perfecto. No hemos explorado ninguno. Y el tercero nos coloca dos torres de descubrimiento a diferencia, por ejemplo, como les comentaba, de las aldeas o las villas, las torres de descubrimiento te van a dar puntos dependiendo de cuál sea. Si es la primera que pones, son seis monedas. La segunda, ocho, la tercera, diez, y la cuarta, catorce. Y estas van justamente en estos espacios de aquí. Va una aquí, una acá, otra acá, y otra acá. Entonces, esto es un euro multisolitario. Está muy padre, la verdad. Está ahorita participando por el espiel y tengo todo mi dinero apostado ahí. Si apostara, ahí estaría mi dinero. Listo. Ah, mira, dos de las que yo quiera, pero que estén conectadas. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Mira, puedo explorar dos. Puedo explorar esta y cualquier otra alrededor para así ya formar mi ruta de comercio o estas dos de acá y ganar esto. ¿No sabes qué? Voy a poner esta aquí y esta la voy a poner por acá. ¿Qué es lo que falta? Tres de mar. Ahí está perfecto entonces. Siempre que completes una ruta comercial vas a revisar y vas a multiplicar. Dos por dos son cuatro. Voy a agarrar cinco, voy a regresar una moneda, ahí está, gané cuatro y vas a colocar una ficha de ruta comercial encima de uno de estos dos. Entonces, este puesto comercial vamos a taparlo así, esto lo regresamos para acá y este ya no vamos a poder utilizarlo para volver a armar otra ruta comercial. Y listo, nos queda una sola carta. ¿Y cuál creen que sea? Pues sí, la de los tres espacios de agua y esos tres espacios de agua son continuos. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir a poner uno de agua aquí, uno de agua acá y a explorar este de agua aquí. Y listo, como aquí encuentro una ruina, en esa ruina vamos a reclamar un tesoro. Vamos a dejarlo ahí por mientras ya agarramos una carta de tesoro que pueden ser diferentes cosas. Por ejemplo, esta por cada torre de descubrimiento que tenga al final del juego me va a dar una moneda más y este lo guardamos para el final del juego. Listo, ya pusimos todas. ¿Qué es lo que sigue? Vamos, si se puede, a cambiar monedas para no tener tanta moneda morrayita por ahí, pero ahorita pues tengo nueve, pasa nada. Después, vamos a revisar todos los exploradores regresan a casa. ¡Uh! A casa, pequeños. Las aldeas, los puestos comerciales, los tesoros, todo lo demás que no sea aldeanos se van a quedar en el tablero. Los exploradores se regresan a su cajita que tengan o lo que estén utilizando. ¡Y listo! Ahora pues vamos a agarrar todo esto y vamos a revolverlo para volver a comenzar. Como les digo, esto es durante cuatro rondas, pero ahora para esta segunda ronda se agrega este segundo y cuando salga ese segundo vamos a tener un nuevo poder para mejorar nuestras posibilidades. Entonces, durante este juego estamos explorando los diferentes territorios, colocando puestos comerciales, generando aldeas y llegando a las torres de descubrimiento. ¡Y listo! Entonces ya con eso puedo ir a comenzar la segunda ronda. Miren, ¡ay! Rápidamente vamos a comenzar utilizando este. Dice que son dos de montaña, son uno, dos, tres, de desierto en cualquier orden. Entonces, por ejemplo, puedo decir yo, ¡ay mira, montaña y desierto! No, pues es que por la posición en que tengo estos no me sirve de mucho, así que voy a poner uno de montaña aquí y solamente, ¡ojo! ¡ojo! Eso sí, también muy importante. Pueden decidir de lo que sale en la tarjeta, por ejemplo, de esta, nada más utilizar dos, no necesariamente utilizar los tres, pero, pues no van a poder utilizarlos después. Así que aquí va, dice que son, ¡ah mira! Ahí está, uno, dos, tres de desierto y con eso, pues ya consigo una moneda. Además de conseguir la moneda, como son estos tres, voy a poner una villa, voy a quitar este de acá y como es la ronda dos, la villa me va a dar dos monedas, agarro este cinco y regreso tres y este va a ser dos en montaña, pues lo voy a poner en estas de acá y eso me va a permitir cobrar otra aldea y eso son otras dos monedas para mí. ¡Y listo! Ya voy llenando de aldeas todo el lugar y si recuerdan, tenemos este objetivo de cinco, ya tengo una, dos, tres, cuatro, una más y completo este objetivo que son diez monedotas. ¡Listo! Vamos a pasar entonces al siguiente, a la siguiente parte, mira, dos de pradera, ok, este va por acá, tomamos nuestros dos cubitos, dos de pradera que pueda poner. Bueno, mira, puedo poner aquí porque está junto a algo, sí, vamos a ponerlo ahí, ¿ya qué? y eso me da una moneda, creo que esta era de uno y el segundo puede ser donde yo quiera pero pues lo voy a poner aquí también, la que sigue, uno de montaña, uno de montaña, esta de montaña, pues lo voy a poner acá para que me dé una moneda y ya con eso puedo cambiar estas cuatro por una, bueno, aquí hay una de uno. Sigue ahora tres de agua, entonces desde donde estoy ¿qué puedo hacer? miren, aquí está, si agarro esta una, dos y tres, puedo reclamar un tesoro y pues estos se quedan para saber que esos tesoros ya no los podemos reclamar. Otra igual que la otra, vamos a volverlo, a revolverlo un poquito más. Listo, ya puse mis tres en el agua, ¿qué sigue? Poder dos, ah mira, de ese no tenemos así que igual vamos a ir repartiendo entre todas las personas en la mesa y luego voy a escoger una de las dos, dice, explora hasta cuatro espacios dentro de una misma región, eso es una región, una región, una región y este dice explora hasta un espacio de mar y cuatro de pradera, ay mira que padre, creo que me voy a quedar con este, este se viene para acá al fondo y vamos a utilizarlo y es uno de mar y uno, dos, tres, cuatro de pradera y aquí hay dos monedas así que vamos a cambiar uno, dos y tres por una de cinco, ahora sí, y quedan dos, ¿cuál será? Ay, dos de lo que quiera que estén pegadas, mira nada más, vamos a explorar entonces estas dos de acá, con eso ya completo toda la zona verde así que voy a quitar uno, la pregunta es cuál, yo creo que voy a quitar este de aquí abajo y eso es una aldea, estamos en la ronda en la era dos así que son dos monedas y como ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco aldeas, pongo este y me gano diez monedas, si alguien más lo completa después se va a llevar cinco, si más de una persona lo cumplimos en este momento todos nos llevamos esas diez monedas y listo, ¿qué sigue? dos de desierto, dos de desierto, mira aquí puedo poner una y dos y esta me da dos monedas, una, dos, y algo importante es que yo dejé esta aldea aquí cerca para que en cualquier momento que logre pueda venir para acá y poner mi torre de descubrimiento, ahora sí, estas como les digo son cuatro y cada una te va a dar dinero dependiendo de qué número de torre es la que estás colocando, la primera seis monedas, la segunda ocho monedas, la tercera diez monedas y la cuarta catorce, entonces estamos explorando todo lo que se puede al mapa para así ser el mercader explorador que tenga la mayor cantidad de dinero al final del juego, entonces esto les repito, vamos a hacerlo repetidas ocasiones, cuatro en total, una, dos, tres y cuatro, pero en la última vamos a poder elegir de entre las tres que tengamos disponibles para usar dos veces, una cuando salga su tarjeta y la otra cuando salga esta otra tarjeta, y listo, esto es entonces el gremio de los exploradores mercantes o The Guile of Merchant Explorers, yo soy Lloyd Logan y este juego es diseñado por Matthew Dunstan y Brett J. Gilbert publicado por Alderac en inglés de Lirion Games en español, recuerden entonces explorar el botón de suscribirse y sobre todo jugar algo diferente.